El presidente honorario del PNC, Dr. Arnoldo Alemán, y el director nacional de control electoral de este partido, Lester Flores, denunciaron que el Consejo Supremo Electoral eliminó 1.513 juntas receptoras de votos a nivel nacional, lo que implica 605.200 ciudadanos que no aparecerán en el padrón, manifestaron los directivos del PNC. 48 a 3.150 juntas receptoras de votos. 400 juntas receptoras de votos menos. ¿Por qué? Eso es lo que le estamos preguntando y aquí está el director de control electoral, que hasta ahora les notifique que el Consejo Supremo Electoral, la reducción de más de 1.000 y 5 juntas receptoras de votos a nivel nacional. ¿Qué significa esto, doctor? Que van a... ¡Ojo, Villar! Están esperando hacer el fraude en la reducción de votos, a 3 votos locos, de manera que la gente no lo va a dar a votos. Por eso es una obligación de irse a verificar. ¿Esto sería por la reforma también que se hizo? No, si la reforma era más bien que incluya a los que no habían ido a votar, ahora si los incluía el típico que tuviera su credencial, tienen el lugar donde están las juntas receptoras de votos que han votado. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuántas, cuántas, cuántas las reducciones? Bueno, la reducción es de más de 1.000 juntas receptoras de votos, de 14.500 que había hace dos meses, a 13.069. Estamos hablando de más de 1.000 juntas receptoras de votos. Está clara la intención de que al reducir las juntas receptoras de votos, lo que se busca es, primero, disminuir la participación de la población y, segundo, aumentar, aumentar en esas juntas receptoras de votos las cantidades de votos que van a ser, por supuesto, exorbitantes. ¿En Managua cuántas fueron? Mira, en Managua estamos hablando de una reducción de más de 1.000 juntas receptoras de votos. Eso es algo dramático para la población porque la persona que ya está y ya sabe que va a ir a votar el centro y a la hora que llega lo ve cerrado, pues por supuesto que eso va a ser un gran desmotivante para que la población no vaya a votar. ¿Pero esto no se ha comunicado o es solo para los partidos políticos? Esto se le ha informado ahorita a los partidos políticos. Hoy en la mañana recibimos la información y estamos preparando ahorita, en este momento, con nuestro equipo jurídico, toda la argumentación legal que vamos a llevar al Consejo en la tarde. ¿Podría verse duplicado los votos en esta nueva medida? Al revés, más bien lo que se busca es disminuir totalmente los votos, ¿verdad? Porque al momento de restar un tarjeto de votos, por supuesto que vas a tener menos votantes porque la ley dice que son 400 por cada Junta Receptora de Votos. Y en 1.500 Junta Receptora de Votos que eliminan, está hablando de 27.000 personas que se volvieron en un solo día o que van a mandar un mapa para donde se curran buscando dónde votar. ¿Usted qué tiene que hacer el Consejo Supremo Electoral, doctor Alemán? Definitivamente, a crear la Junta Receptora de Votos que haya sido establecida y después de que haya anunciado los partidos políticos. ¿La Verificación Ciudadana? La Verificación Ciudadana está haciendo el mismo partido a través de las redes sociales. Pero la gente que no participa de alguna manera en la Verificación Ciudadana. Por eso he dicho yo que el principal vigilante es nuestro fiscal y nuestro jefe de ruta. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.